Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Si es la primera vez que me ves, me presento. Mi nombre es Eve, te invito a suscribirte y activar la campanita. Chicas, en esta ocasión les voy a estar haciendo una serie de videitos de Bisú, por eso ven como que mi maquillaje no está completo, sobre todo mis cejas. Ahorita no traigo cejas, pero porque voy a estar probando con ustedes un producto para cejas, precisamente de la línea de Bisú. Y les estoy hablando de estos plumines para cejas, son plumines rellenadores de cejas. Como pueden ver, son dos tonos diferentes. Les voy a estar haciendo los swatches de ambos tonos, pero yo voy a estar utilizando este tono de por acá, que es el tono, ahorita les comento, rubio, oscuro. Lo pueden encontrar en este tono, que es rubio, oscuro. Como pueden ver, es como un castañito. Y también lo pueden encontrar en el tono castaño-cenizo, que como pueden ver, es un poquito más oscurito. No llega a ser negro, pero es un poco más oscurito. Estos plumines, chicas, tienen un precio de 50 pesos con 13 centavos en la página de Mayoreo de Bisú Elite Group. Si ustedes tienen muchas ganas de probar la línea de Bisú, quieren hacerse de una pequeña o una grande colección, quieren compartir gastos con su mamá, con su tía, con su comadre, y hacer un pedido un poco más grande, pues también es válido. Estos precios que les estoy dando es de la página de BisúMayoreo.com. Les voy a estar dejando el link al catálogo y también a las tiendas físicas, a las boutiques que ellos tienen a lo largo de la República Mexicana, para que ustedes vayan. Y si tienen alguna cerca de su casa, alguna cerca o alguna en su ciudad, pues puedan ir de manera presencial con precio de menudeo en las boutiques y con precio de Mayoreo en línea. Para comprar en línea necesitas un mínimo de mil pesos, más 99 pesos del envío. Te lo envían por esta feta, te llega entre 3 y 5 días. Te llega porque te llega. Si ustedes han visto mis unboxings, que si no, las invito a ver los unboxings para que se den una idea de cómo llegan los paquetes. Así como a mí me llegan, así les van a llegar a ustedes. Y llegan bien protegidos, bien envueltitos, nada se les va a romper, todo les va a llegar perfectamente. Bueno, chicas, estos, como les digo, son dos tonos diferentes y te hacen la técnica, o puedes hacer la técnica de pelo por pelo. Así que vamos a estarla probando, como les digo, yo voy a estar probando el tono rubio obscuro. Así que vamos a abrirlo. Viene de esta manera, como pueden ver, muy finita. Muy, muy, muy finita. Uy, qué hermoso. Si le das un poquito más intenso, hace el trazo un poquitito más intenso, como puedes ver. Qué bonita punta. Ahora, voy a estarles mostrando el otro, para que ustedes puedan ver la diferencia de color. Ahí está, chicas, como pueden ver, el más oscurito es castaño cenizo, y el más clarito es un rubio obscuro. El más oscurito queda perfecto para chicas de cabellos negros, castaños obscuros, y ya el rubio obscuro, pues es perfecto para castañas claras, que tengan el cabello como cobricito, como el mío, color miel, o bien el cabello rubio. Voy a acercar un poquito más la toma, para que ustedes puedan ver. Yo me voy a estar mirando en este espejito, pero considero que sí me van a poder ver bien. Bien, empezamos de medios. Ok. Ok, definitivamente sí te puedes hacer la técnica de pelo por pelo, como pueden ver. No soy fan de esa técnica, les tengo que decir, no sé por qué. Siento que a mí no se me ve bien. Soy más de aplicar, rellenar y difuminar. Bueno, lo que me está gustando es que tiene una fórmula bonita. Es una fórmula ligera. Ok, algo que me está gustando es que la punta es tan finita, tan finita, que definitivamente te puedes dibujar la ceja. Eso me gustó mucho. Otra cosa que también me gustó es de que no es, como les explico, como que muy líquido. Hay otros delineadores o plumines para ceja que he estado probando, que le haces así y prácticamente se te tiende a escurrir porque dosifica mucho producto. Y este no, como que sí le tienes que dar su presión ligera para poder dosificarlo. Y eso me gusta. Voy a estar utilizando el spoolie de Bisú que viene en las pomadas en gel para difuminar un poco la parte de enfrente de la ceja y que no se vea tan cargada. Totalmente opción personal, claro. Ok, un punto que sí les tengo que decir es de que yo pensé que me iba a quedar más rubia la ceja, más clarita y no, a pesar de que el envase se viera que es como un tono castañito, ya el momento de aplicarse, igual en el swatch se ve como pueden ver un tono castaño dorado muy bonito, pero ya al aplicarse en la ceja, obscurece un poquito. Aún así no creo que se vea mal, pero sí siento que si tienes el cabello, por decir, muy rubio, pues como que por ahí sí se va a ver más oscuro de lo que tal vez a ti te guste. Al menos a mí me gusta que el tono de mi cabello sea casi el mismo que el tono de mi ceja, entonces por ahí hay un puntito a considerar dependiendo los gustos, ¿verdad? En mi caso me encantaría que sacaran otro tono para que hubiera como que más opciones. Es muy bonito el lápiz. En sí la fórmula está bien, dosifica con cuidado, la punta del pincel está lindo, si te equivocas puedes corregirlo fácil, no es complicado de difuminar. Lo único que sí, chicas, a mí en la particular no me convence el tono, sí lo siento como que muy oscuro para, por decir, para el tono de mi cabello, si ustedes tienen el cabello como yo, pues siento que está muy, muy oscuro, a pesar de que se veía como que muy clarito, ya cuando lo aplicas así como que compacto, se tiende a ver más oscuro. Algo que les tengo que comentar, claro, es de que si a ustedes como que no les llega a convencer el tono, que digan, no, es que sabes que yo lo tengo inclusive más rubio que tú, como que no me va a quedar bien, no se preocupen, la línea de Bisú tiene muchos productos para cejas, tiene las nuevas pomadas para cejas que tiene un tono de rubio precioso, que es el que yo suelo usar, también tiene lápices para cejas, también tiene sombras para cejas, entonces realmente la línea de Bisú abarca muchos gustos y trata de consentir lo mejor que puede a su público. Yo pues les comento mi opinión con respecto del producto, lo voy a estar trayendo todo el día prácticamente y les voy a estar ya platicando si es waterproof, si se quita con el sudor o cosas así, ya les voy a estar platicando en un clip más adelante, pero como pueden ver si te deja una ceja como ellos dicen, una ceja natural, si te puedes hacer el pelo por pelo, les tengo que decir yo soy bien torpe para hacerme el pelo por pelo, no, nunca me ha salido y por lo mismo como que no soy tan fan de la técnica pelo por pelo, pero si tú tienes mucha más experiencia en esa técnica, pues te invito a que la realices con estos, les vuelvo a mostrar los dos tonos, como pueden ver, si queda obviamente mucho más claro que este, o sea, este queda más claro que este, este si ya te ha de quedar mucho, mucho más oscuro en la ceja, no me enamoró el tono, pero es lo que hay chicas, es lo que hay, solo hay dos tonos de este producto, así que chicas, pues continuemos con la reseña, como les digo, fórmula bastante bien, forma de aplicar bastante bien, me gusta que no dosifique de más, me gusta que lo puedas ir construyendo tu ceja, porque pues al menos que yo tengo muy finitas mis cejas, muy escasas mis cejas, pues si tengo que literal dibujarme una ceja, entonces si me gusta como que hacerlo con cuidado, a diferencia por si tuviera una ceja poblada, pues como que si necesitas un trazo más rápido e intenso, pero pues me gustó, en ese aspecto me gustó, me gustó como se difumina, me gustó el aspecto que deja súper natural, con este no vas a obtener un estilo Instagram, para eso mejor consiguete unos lápices, para poder delinear, y una pomada para cejas para relleno, entonces este te va a dar como que un, ya me voy y ta 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 rapidito, te dibujas una ceja literal, y ya te vas a donde tengas que ir, ¿verdad? Chicas, estoy en la actualización de los productos para cejas, como pueden ver, miren, la gota, a mí no me da pena salir toda sudada en el video, para mostrarles realmente, que el producto funciona, o que no funciona, o mis opiniones del respecto al producto, llevo 10 horas con el producto en el rostro, como pueden ver, hasta este punto, con gota de sudor escurriendo, les puedo decir que es un producto, que si te va a durar, vamos a hacer prueba de transferencia, ahí ven, mi dedo está bien, a ver, déjenme veo, transfiere un poquito, a ver, vamos a ver, no hay nada en mi dedo, y como pueden ver aquí, transfiere un poquitito, pero es muy poquito, como pueden ver, puede que cuando sudes mucho, si como que se te vaya borrando poquito, pero pues en particular, si siento que es un producto que sirve, esto chicas, como pueden ver, es el día a día de todas nosotras, si vamos a salir, si vamos por los niños, si vamos para la junta, si vamos al trabajo, si estamos en el camión, si vamos a hacer guiso, así estamos chicas, sudando la gota gorda, y haciendo lo que mejor hacemos, para que no digan, ay ya ve que guácala, que está sudada, y así te muestra, si así me muestro chicas, porque siempre hay que aclarar los puntos, porque luego hay personitas, con malos comentarios, quiero que realmente ustedes vean, aquí en presencia de todos ustedes, que el producto, vean, el producto, es waterproof, o sea, literal, están mirando como estoy sudando, y es waterproof, el producto funciona, el producto te dura, el único tema, que tengo yo, con el producto, es el tono, me hubiera gustado, que sacaran otro tono, un poco más, clarito, más cobrizo, pero como pueden ver, ya conforme va pasando, el tiempo, como que, pues si, se va aclarando un poquito, o sea, va bajando la intensidad, y como que ya se mezcla, un poquito más, con mi tono de cabello, de primera instancia, así como que lo sentí, muy oscuro, pero, se va degradando, y ya como que se va adaptando, que me encantaría, que sacaran más tonos, porque el producto funciona, y es fácil de aplicar, claro que sí, y bueno chicas, espero que esta pequeña reseñita, les haya gustado, la demostración, también les haya gustado, buen producto, duradero, y económico, bien por Bisú, te invito, a mi canal de vlogs, chicas, para que chismes, ahí conmigo, entre comadres, entre amigas, te lo voy a estar dejando, linkeado, en el primer comentario, y yo te veo, en un próximo, videíto, chao, 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 Gracias.